Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvidar lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, a no tenerte junto a mí Carolina, mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche y así sin más Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvidar lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvidar lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvidar lo pasado para volver a empezar B. Jeffáveis Clinton ¡Gracias!